Pero bueno, entonces... ¿Cómo subes ahí arriba? En fin, estaba bastante chido antes, este, pues voy a jugar aquí y todo el rollo... Oh, ok, flechita gamer, una flechita ninja por allí, la cual nos espal... Oh, ok, ok, amigo, ok. No me hagas esto, por favor, me destrozo la vida, ¿cómo lo hizo? Fuck, güey, ¿cómo hicieron eso? Oh, así que eso fue. ¿Saben? Es bastante gracioso pensar en cómo estaba recordando a los viejos tiempos en MCG y me topé un hacker, pero... Siempre ha habido hackers aquí, entonces... Pero bueno, en fin, ¿qué haces con ustedes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy estamos en una nueva partida aquí, nueva partida, así es. Roberto, estás subiendo una partida comentada aquí, si no me equivoco hay un cofre ahí arriba, sí. Si estás subiendo una partida comentada tú, Roberto, aquí en tu canal, subiendo videos, no vas a ser directo por Twitch, bueno, sí voy a ser directo por Twitch al rato, pero... ¿Cómo subes aquí? Sí voy a ser directo por Twitch al rato, pero, 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 sin embargo, ya voy a regresar a subir todas esas cosas que a mí me encantaban, mis chavos. Si no han visto el video de los horarios, pues ahí está, ¿no? Ya estoy regresando a mi alma youtubera que llevaba por dentro y me hacía feliz de la vida, cual perdís como carita de osito. Bueno, así no era. Este, bueno, mis chavos, la verdad es que tenía bastantes cosas que grabar, tengo muchas ideas que grabar, honestamente, pero tengo algunas cuestiones, cuestiones gamer que comentarles, no te me vas a escapar, cuestiones gamers que comentarles. Y como pueden darse cuenta de este video, lo estoy grabando exactamente a las 5.18 de la mañana, así es. Este, y eso es porque en primera tengo un insomnio muy cabrón y en segunda esta es la única hora del día, bueno, más o menos como desde la una y media hasta las 7 de la mañana, yo creo, si no es que un poquito más. Entonces, más o menos es la única hora en la que voy bien de ping. Todo el puto día voy como con 180 de ping, si no es que más, si no es que menos, mi internet no sé qué chingados le pasa, pero últimamente va de la caca. Ok, solamente le pido a Dios encontrar una partida en la cual no haya tantos teams, pero bueno, pero bueno, me hace falta aunque sea algunas secundarias para poder pelear, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, entonces sí, como les digo, o sea, ya estoy dedicándome bien a los directos y ya quiero dedicarme bien a esto de subir videos, pero tengo ese problema del internet, lo cual me está conflictuando excesivamente la vida. Se supone que ya marqué, ya marqué varias veces y ya me han dicho que ya van a pasar mi caso a segundo término y que ya va a pasar con los ejecutivos y no sé qué chingaderas y... O sea, cosas bien fumadas, güey, que te explican y tú ni entiendes, pero ahí está, o sea, los güeyes creen que tú les vas a entender... Tengo un güey atrás de mí, sí, ok, 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 bueno, en fin, los güeyes creen que tú vas a entender sus explicaciones que solamente ellos entienden y todo el rollo y, o sea, ya ven como ocho veces que Marco ya me reiniciaron mi internet, ya vino un puto técnico y todo el rollo. Este güey es de los teams, este güey es uno de los team, venga, 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 sigue haciendo team, sigue haciendo team, compañero, muy buena esa crack, muy buena esa crack, me llega este güey, ok, run, run bitch, run bitch, run bitch, ok, 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 escapamos, escapamos, escapamos porque somos unos escapistas profesionales. Madre mía, Willy, ok, uff, ¡oye ese ping hit, güey! No, 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 bueno, no sé si... ok, ok, esa madre no es ping hit, güey, esa madre no es ping hit, déjate a la verga. Ok, Charmander, 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 no vas a notar a un Pikachu el día de hoy. ¡Pam, param! El Charmander, tío, que me cago en todo. Me voy a comer la Gap y... yo creo que vamos a pelear contra el güey de allá, el que era el hacker, bueno, el que yo digo que es hacker, no sé, vamos a ver si de cerca es hacker o si simplemente es mi paranoia de gamer que siempre tengo, pero bueno, pero bueno. A ver, a ver, compañero, a ver, compañero, míralo, míralo, o sea, te separas de tu team y todo el pedo, eso es una mala estrategia, amigo, pero no, uy, venga, 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 eso, eso, ok, quizá no era hacker, quizá solamente... Era un jugador muy malo con un ping excesivamente bueno, pero bueno, está bien. Eh, pero bueno, a final de cuentas así son las cosas, no puedo cambiar nada, espero que ya me arreglen mi internet pronto, mis chavos, espero de verdad, y recuerden que... ¡Uh! Sí, amigo, sí, amigo, tú y yo, tú y yo contra el mundo, tú y yo contra el mundo, venga, no quiero que me traicione, aunque sea del otro equipo, pero no, venga, amigo, tú y yo, tú y yo, let's go. Ok, vamos, compañero, vamos a entrar juntos, juntos. Podemos romper un... Si era algo así, ¿no? Oh, mira, tiene una capa de la minecon, nomás te voy a hacer target porque tienes una capa de la minecon, güey, yo no tengo una, desgraciadamente. ¡Lol! ¿Y esas pendejadas, güey? ¡Tú, papi! Bueno, es MCG, ya aquí nada te sorprende de hacker, nada de esas cosas, honestamente. Pero bueno, así es esto, mis chavos, así es esto, y recuerden, recuerden que los días lunes, miércoles y viernes se van a subir aquí videos al canal, así es, al canal de Roberto Zayn, así es. Vamos a apagar esto, nos apagó, ok, vamos a... La mesa de crafteo, si no me equivoco, está arriba del tronco. Ok. ¡Ah! Oh, ok, mató a mi amigo, qué triste. Pero bueno, sí, va a haber videos lunes, miércoles y viernes, así es. Y los sábados puede que también se me dé subir algo, se me dé subir algo ahí, uy, se me dé subir algo aquí al canalecillo, porque pues, eh, está bueno subir videos aquí los sábados de vez en cuando, creo que tres videos, pues, vaya, son varios, pero pues quizás subir unos cuatro no estaría de más, estaría bastante bien subir cuatro videos, estaría bastante aceptable. Vamos a ir a la deathmatch y espero, por favor, espero por mi alma que no haya un puto hacker, vamos a intentar subir aquí rápidamente, si es que encuentro la subida. E intentar craftearnos una espada de diamante para poder hacer un poco más de daño y así nuestro oponente sea un poco más fácil de asesinar. No doy una explicación como un español, güey, a huevos, soy la verga. Pero en fin, por favor, amigo, dime que no eres hacker, dime que no eres hacker, dime que eres 100% real, no fake, por favor, no quiero, no quiero más hackers, no quiero más hackers. No contamines, por cierto, abrieron un nuevo servidor que se llama AstroPvP, se supone que iban a ser los designers, los, o sea, los que diseñaron los plugins de MCG en sus primeros inicios, cuando los plugins, ok, no era hacker, cuando los plugins eran cool y todo el rollo, ¿saben? O sea, no sé, tengo que probarlo, este, creo que no lo han abierto aún, voy a hacer Apple y yo creo, a ver si me meten a la whilies de ese servidor. Pero a ver qué tal está, ¿no? A ver qué tal está, mi chavos, pero bueno, como les digo, espero solucionar este pedo del internet, honestamente espero que me lo puedan solucionar, si no voy a mandar a la verga todo. Y también recuerden, no se les olvide que ya tenemos pala de luz, no se les olvide que, pues vaya, va a haber videos aquí lunes, miércoles y viernes, eso sí es seguro, los avos puede que haya, también los directos por Twitch, ya los puse en un horario distinto, chequen el video pasado, mi chavos. Espero que les guste todo el contenido que esté subiendo en estos días, de verdad espero que lo apoyen un chingo y nos vemos en un próximo video, mi chavos. Adiós, bye.